Lo veo yo ahí rapeando, papá. Le digo, ven acá, pues tú tienes talento y vaina. Le digo, yo creo que vamos para mi casa, que yo tengo un estudio bien que te voy a poner a grabar. De frente te lo maman y de parda te apuñalan. No, yo no lo conocí ese dicho, pero... Pero ya lo conoce. De que yo no quise darle una entrevista a Keyflow. En verdad, lo de Keyflow estaba pautado, lo de Keyflow. Tratar de ayudar a todos los artistas. A volumen entario, le he hecho como cinco videos. A él mismo su primer video fui yo que se lo hizo. Y no echándole en cara, sino es que él tiene que tener buena memoria. Tony, ¿y a cuáles artistas tú le has hecho videos musicales? Por allá por el barrio, casi a todos. Yo le he hecho videos a Emilio El Sofoque, a Rn, al Paciente, a este muchacho, a Christian3030, al Bebé40, a Keykiller. Keykiller le hice su primer video, su primer video fui yo que se lo hice. Pero... Yo vi un cambio ahí. ¿Cómo un cambio? Vi un cambio, no lo dijiste con buen humor. Bueno, tú sabes que... No lo dije con buen humor, tú sabes ya lo que sucedió. Tú sabes que ese personaje, él tenía todo mi apoyo, en verdad. Tenía todo mi apoyo, desde muchacho. Tenía todo mi apoyo. Y nunca pensé de verdad que él iba a salir así a hablar de mí. Es como dice el dicho. Dale, ¿cómo que dice el dicho? De frente te lo maman y de parda te apuñalan. No, yo no lo conocí ese dicho, pero... Pero ya lo conoce. Porque tú sabes lo que él dijo de mí. Él dijo un sinnúmero de cosas que no son ciertas. Porque todo el que me conoce a mí por allá, sabe que yo lo único que he hecho es tratar de ayudar a todos los artistas. Ha volumentario, le he hecho como cinco videos. A él mismo su primer video fui yo que se lo hizo. Y no es echándole en cara, sino es que él tiene que tener buena memoria a la hora de hablar cualquier cosa mal de una persona. Porque yo recuerdo en eso de 2006, que yo pasé en una pasolita, yo muchacho, pasé en una pasolita. Y él estaba en una esquinita, estaba él. Y él estaba rapeando con algo así que le llamaban, creo que era Titanes Records, algo así, si no me equivoco. Con Key Flow, con el mismo que él menciona, Key Flow. Y él, lo veo yo ahí rapeando, papá. Le digo, ven acá, pues tú tienes talento y vaina. Le digo, yo creo que vamos para mi casa, que yo tengo un estudio bien que te voy a poner a grabar. Y de ahí para acá, ahí fue que el dúo dinámico empezó. Sin faltar el respeto a Wissi y Yandel. Pero nosotros éramos el dúo dinámico de allá. Del 24 de abril nosotros éramos el dúo dinámico, en verdad. En verdad, entonces, yo sé que él habló ahí de que yo no quise darle una entrevista a Key Flow. En verdad, lo de Key Flow estaba pautado, lo de Key Flow. Quizás él lo haya dicho de un malentendido. En ese sentido ahí, ¿qué te digo? No lo culpo. Pero Key Flow y yo hablamos hace un tiempo, hace ya como 10 meses. Yo le dije, vamos a una entrevista, que yo estoy por ayudar a los muchachos con una entrevista, a los muchachos del barrio y cosas así. Y Key Flow me dijo, ahora mismo no me siento preparado para hacer entrevistas porque yo no estoy en la música. Cuando yo grabe mi tema, yo te voy a tirar de una vez. Él respondió también lo de la música que yo tengo en la casa. Oiga, escúchame, ¿tú no crees que nos estamos saliendo también del guión? No importa, no importa. Si usted no quiere subir ese corte de entrevista, tú me la dan a mí que yo la subo. Para que él vea. Porque como él saltó con toda esa disparatada, un chamaquito que él y yo prácticamente subimos juntos de de abajo. Pero que la vida no se resuelven así. Y a mí lo que me da es que han usado este espacio, los dos, para eso. Bueno, él empezó y fue aquí que vino. Él empezó y fue aquí que vino. Ya yo lo puse claro a él. Lo de Key Flow. Lo de Key Flow es que Key Flow no está, no está en música ahora mismo. Yo no puedo obligar a Key Flow a que esté en música y a yo hacer una entrevista cuando él no está en música. Y yo lo entiendo en esa parte. Y la división de él y yo vino, no fue división, sino fue algo como, como más de, porque él tiene un calancito de YouTube ahora. Tiene un calancito de YouTube ahora que se le da de que diga, 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 diga. Yo no quiero que me metan en lío. No está, en verdad no está mal, pero, pero él todo quiere copiarlo. Con dos, tres seguidores que cuando viene a ver lo compró fue. Yo, yo dudo mucho que esos seguidores sean de verdad. Porque en el mismo video de él que él subió, le comentaron, los fanáticos míos le comentaron. Y eso para que él vea que yo tengo fanático, de verdad, yo tengo gente leal, no como él, que se miran. Porque él me dijo a mí, hace un tiempecito atrás, yo creo que de aquí, de ahí para allá fue que vino eso, ese kikille, ese kikille de él. Dice, ah, vamos a grabar una entrevista tú y yo juntos con fulano. Yo le dije, no, ahora mismo no puedo hacer entrevistas porque como tú podrás, yo tengo una empresa que yo respondo por ella y yo no puedo estar haciendo entrevistas cada rato. Claro, yo saco mi tiempo de hobby cuando no estoy haciendo nada y hago la entrevista. Pero él quería hacer una entrevista a la mano, entonces él se quillo con eso. Lo de la música que él tiene, que yo tengo. Yo no tengo nada de esa vaina, que tiene esa música ARN o no sé quién. ¿Por qué? No, porque es que esa data, esa data hace mucho que yo la elimina de la computadora. Yo no tengo eso. Oye, yo te voy a recomendar que ustedes resuelvan sus problemas personales por ahí, porque es que ya eso se está saliendo de control definitivamente. No, de control, no, porque el tiró y yo le estoy respondiendo. Pareciendo niño inmaduro. ¿Qué tú quieres ver la prueba de que Kiflo que no quiere grabar? Yo tengo la prueba en el celular de lo que él me dijo, de que él no quiere hacer la entrevista ahora. Oye, pon el D y pon la fecha y busca tú a Kiflo. Yo te estoy retando yo. Pon el D y pon la fecha y busca tú a Kiflo para que tú veas. Mira, yo, ay no, yo no puedo. De ahí para allá ustedes son los que saben.